¿Qué hacer en Sonora en los próximos días? Y fuga al centro del estado, ya que el 1 de junio, en Carbó, se celebra la Fiesta de la Vendimia, la cual se conoce como la celebración para agradecer la madurez de la uva para la elaboración del vino. Definitivamente, el vino no es la solución, pero cuando bebes, olvidas la pregunta. ¡Salud! El 5 al 12 de junio, en San Carlos, viviremos el Ocean Week, o la Semana de los Oceanos en México. Todo con el objetivo de abordar problemas, soluciones y presentar proyectos para preservar los océanos de todo el mundo. Se llevará a cabo en San Charlie y podremos disfrutar de conferencias, gastronomía, música, científicos, artistas y la gente mitotera como yo que andaremos por ahí. ¡Y en mi pueblito! Se viene el Dorado Derby. Quien saque el pez dorado con el mayor peso, ganará. ¡Qué loco que se llamen pez dorados y sean verdes! Atravesamos el desierto de Sonora hasta Puerto Peñasco. Cuatro días de diversión y pura música. La verdad, ya perdimos la cuenta de cuántas actuaciones grandes y pequeñas se llevarán a cabo un peñasco, pero confíen en nosotros. Habrá muchas presentaciones. Del 8 al 11 de junio, se vivirá el Festival Circus Mexicus 2023. Rauw Alejandro en concierto en Hermosillo este 8 de junio, en el Estadio Héroes de Nacosar. El perro androide número 81. La música de Esteban Molina, Mani Santos, Afternoon Coffee y Nettie Parveitie. Si no sabes qué es perro androide, es un espacio para las bandas y artistas locales.